Buen día, esta es la informa de las condiciones del tiempo para hoy, 1 de diciembre de 2021. Una atmósfera bastante compleja e inestable debido a la interacción de la baja presión de Colombia, la zona de convergencia tropical y un eje de vaguada oscilando sobre el territorio panameño, lo cual genera ese ambiente favorable para los desarrollos de nubosidad convectiva y precipitaciones a lo largo del país. Continuarán las próximas horas las precipitaciones con algunas descargas eléctricas a lo largo del territorio nacional. En horas de la noche se mantienen esas precipitaciones aisladas en el área oriental del país y algunas otras tormentas a lo largo del Caribe panameño junto con el sector marítimo del Pacífico. Cielo parcialmente nublado ha cubierto en el resto del territorio nacional. Temperaturas máximas no mayor a 28 grados Celsius en gran parte del país, mientras que en el sector de la cordillera central no mayor a 24 grados Celsius. Condiciones marítimas favorables a lo largo de la vertiente del Pacífico, mientras que en el sector del Caribe con ola no mayor a 1.8 metros de altura y con la condición de advertencia. Índice de radiación ultravioleta moderados y para mayor información visita nuestras redes sociales y página web.